La saxofonista María Elena Ríos reveló que ha recibido amenazas tras acusar al actor Tenoch Huerta de ser un agresor sexual. Después de que la saxofonista María Elena Ríos señaló al actor Tenoch Huerta de ser un depredador sexual, el actor del universo de Marvel lanzó un comunicado para desmentir las acusaciones y contar que mantuvieron por algunos meses una relación sentimental que calificó como amorosa, cálida y de apoyo. Además, detalló que contrató un equipo legal con el que emprendió acciones para proteger su reputación al asegurar que la artista tergiversó las interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común. Tras esto, la activista oaxaqueña escribió en Twitter Tenoch, hoy no puedo contestar a tu comunicado con calma porque, como sabrás, promuevo una ley para que mujeres violentadas por abusadores, cobardes y enfermos de poder puedan acceder a la justicia y no tengan miedo como el que tú y tus fanáticos tratan de sembrar en mí. En la publicación, María Elena también mostró capturas de pantalla de las presuntas agresiones y amenazas que ha recibido por supuesto seguidores del actor. El fin de semana, la saxofonista acusó a Poder Prieto, colectivo al que pertenece Tenoch Huerta, de ser explotadores al difundir contenido del podcast El Facebook de la Malinche, en el que participó y por el que no le pagaron. En medio de la polémica, la periodista y crítica de cine Fabiola Santiago aseguró conocer a un par de mujeres que recibieron insinuaciones incómodas por parte de Tenoch. La actriz Fernanda Tosqui también dijo haber tenido una experiencia muy fea con el actor, con quien habría salido. En sus redes sociales compartió, no fue un hombre con respeto en lo sexual, solo vio por sus intereses, me lastimó y me sentí muy enojada. Al momento, Tenoch Huerta no se ha pronunciado sobre las nuevas acusaciones. Se solicitó una entrevista para conocer su postura, a lo que su equipo de prensa señaló que por el momento no dará declaraciones. Para DPC, Pilar Tellez.